Dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les respondió, El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. La cizaña son los que pertenecen al maligno y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles y estos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El profeta Jeremías se lamenta porque contempla un espectáculo difícil, duro, doloroso. Pero inmediatamente cae en la cuenta que eso es consecuencia del pecado del pueblo. Implora la misericordia del Señor. Toda la vida de la persona que se dice creyente y que vive alejada de Dios está sembrada precisamente de dificultad, de complicaciones. Jesús no es el remedio automático pero nos da la gracia de poder ver con ojos distintos los acontecimientos y de mirar la historia con ojos de fe. En esa historia obviamente descubrimos también lo mismo que Jeremías. Nuestra pequeñez, nuestras caídas, nuestras levantadas y descubrimos su gran misericordia. Queremos también en este día pedirle al Señor que nos conceda ese espíritu humilde de que sepa reconocer que sin Él no somos nada. De que sin Él nuestra vida no tiene sentido y mucho menos va a tener plenitud. En el Evangelio hemos escuchado esta explicación que el mismo Jesús hace de la parábola del trigo y la cizaña. Creo que es de las pocas veces que el mismo Jesús explica el significado de una parábola. La primera era la parábola del sembrador. Hoy se toma su tiempo y explica a sus discípulos el significado de esta parábola. Comenzaba el texto diciendo dejando a la multitud regresó a la casa. Jesús regresa a la casa, busca esa intimidad, busca esa compañía cercana de sus discípulos y aunque éstos en un primer momento no comprendan el verdadero significado de las parábolas, no hayan sido capaces de sumergirse en ese misterio del que Él hablaba. Sin embargo, les tiene una paciencia enorme, una paciencia linda, una paciencia que brota del amor sincero y profundo que Jesús tenía para con ellos. Y se toma su tiempo y les explica la parábola. Queridos amigos, creo que todos somos muy conscientes de que una semilla, por más ínfima que sea, por más pequeña que sea, guarda en su interior una fuerza grande, una fuerza que tiene un potencial tremendo. De una semilla pequeña puede brotar un árbol gigantesco y puede generar muchísimo más frutos. Ahora bien, si esta semilla es mala, también genera lo mismo, pero a la vez genera frutos malos. Nuestra vida, cada uno de nosotros somos semilla en las manos del sembrador. Ahora, depende también hacia dónde nos decantamos, qué opciones tomamos en la vida. Podemos elegir ser semillas que produzcan frutos según el corazón de Jesús o semillas que produzcan quizás frutos no precisamente del corazón de Jesús, sino del maligno. En el medio está el ejercicio de nuestra libertad, el poder elegir en qué cuadro queremos jugar el partido, qué tipo de frutos queremos producir, hacia qué apuntamos, cuál es el norte de nuestra vida. La gracia de Dios nunca va a faltar a aquel que quiera encarnarlo en su vida. Terminaba el texto diciendo el que tenga oídos, que oiga. Esto no hay que darle mucha vuelta. Lo que necesitaba ser explicado ya está explicado. Con esto de que el que tenga oídos, que oiga, bueno, manos a la obra, a ponernos a trabajar. Y termino haciendo alusión una vez más a este don maravilloso que el mismo Dios nos hace en el don de nuestros abuelos. Creo que todos podemos sentirnos, sobre todo quienes hemos tenido la experiencia de compartir y de conocer a nuestros abuelos el don de un cariño muy particular, muy especial, que no solamente se puede comparar al cariño de una madre o de un padre. es un cariño único, especial, un cariño que marca, que marca positivamente la vida, sobre todo aquellos que han sabido acogerse a las manos quizás arrugadas, pero llenas de ternudara de nuestros mayores. El Papa Francisco nos invita a valorar y mucho el papel de los abuelos a la hora de transmitir la fe, a la hora de transmitir la piedad. Esos adultos que a los ojos del mundo quizás ya no sirven para nada, pero que en la medida que pasa el tiempo siguen generando fruto, fruto en la vida de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos en algunos casos. En este día por intercesión de San Joaquín y Santa Ana rogamos por ellos, por aquellos que aún comparten esta vida peregrina con nosotros y por aquellos que ya desde el cielo nos esperan para celebrar la Eucaristía en compañía de Jesús y de los ángeles. y de los ángeles.